En México, solo 7 de cada 100 homicidios son castigados, de acuerdo con un análisis de la Organización de la Sociedad Civil Cero Impunidad. En un reporte intitulado Impunidad en homicidio doloso y feminicidio 2022, Cero Impunidad realizó el seguimiento a los miles de homicidios cometidos en México desde 2016 a 2021. Los datos recabados en este informe anual señalan cifras preocupantes al agravarse la impunidad en los casos de homicidio doloso, pues en 2016 había un índice de impunidad del 86.6%, mientras que en 2021 los crímenes sin castigo subieron a casi 93%. En el análisis por estados sobre la impunidad en feminicidios son Oaxaca y Tlaxcala, los estados con mayor impunidad, pues 100% de los crímenes permanecen sin castigo. Una de las principales causas de los niveles alarmantes de impunidad en el país es la baja capacidad de las autoridades para investigar y esclarecer los delitos, indica el reporte. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.